Yo lo que quiero es reconstruir la Argentina, yo quiero cambiar la Argentina, yo quiero que Argentina vuelva al orden liberal y que vuelva al camino que la haga potencia mundial. ¿Me comprendes? Entonces no necesito transar con nadie. Yo me sentí muy solo, porque los otros tienen tremendas estructuras, de un lado y del otro. ¿Sabés qué? Había una frase que decía Carlos Saúl primero. Digamos, o sea, yo solo temo a Dios, de ahí para abajo a nadie.